Va a jugar la pelota de Michelli, de Michelli juega corto, entrega para Sosa, Sosa para Escudero, corre Escudero, ahí va el hijo del Pichi, la toca por bajo, entregó a Sosa, Sosa al medio del área, cargaba a buscarla por allí, para recibir esa pelota, Riquelme frente a dos, frente a tres, quiere salir, descarga bien, entrega para la vez y quedó un poco atrás el balón, le quedó Iguain de frente al arco, la protege, le pegó a gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Argentino! El Pipiti Higuaín protegió la pelota y ya nadie, ya nadie se le iba a sacar después de un remate que no tenía un buen destino. Estabaleta se dio vuelta, protegió contra la marca de Flores y de Melgar. Se acomodó el número 3 medio que no pudo sacarlo y sacó el remate cruzado. Que venció al arquero Luis Pedro Molina en la primera llegada a Argentina. La superioridad manifiesta de las individualidades del equipo se iba arrimando Higuaín, dijo Alejo. En el área chica fue letal. El Pipita fuma el primer grito de la era batista. Argentina tiene uno por Higuaín. Guatemala está peor, no tiene.